a ver señores buenos días amigos que ven nuestro paisaje irupampa cochapampa para ustedes cementerio la cascada que está cayendo el agua si todo esto es irupampa estamos viendo amigos espero que les guste este bonito paisaje es una común platito esto donde se ha quedado una tierra del mar seguramente hace millones de años ha estado dentro de agua esto esta capa esta formación ya por eso existe los animales de los dinosaurios petrificados caracoles marinos aquí en la pampa ya entonces todo esto hay para ustedes amigos para que podían conocer muy buenos días